Voy a cantar unos versos Para un compa bien empezado Él viene de gente humilde Por todo muy respetado El aprecio de su gente Poco a poco lo ha ganado Aunque es muy joven de edad Él ya está bien correteado Con hechos o con palabras Él siempre lo ha demostrado No le gusta andar hablando Él muy humilde, muchacho Hay amistades sinceras Si nos vemos cotorreamos Con mi compadre tejano El Marlon me echa la mano Yo ni el Veracruzano No rascan su cobo, hermano Con sus versos al aire Pero con mucha emoción No digo que soy valiente Tampoco que soy cabrón Solo le canto a mi pueblo Con todo mi corazón Soy de la tierra de Juárez Y en mi orgullo Y en mi orgullo Llego a tratar Donde me la pinta en bringo Porque soy de buena matan Santo rey está pequeño Mi gente nunca le saca Un saludo a Culiacán Un saludo a Culiacán Y al baile de Sinaloa Donde yo ves que son hombres Que no se saben rajar Allá por campo gobierno No te volvería a visitar A veces sin mi cheñene O en un álomo del año Como la igrebo y vengo Como las olas del mar Porque quizás que tú me quieres Yo también te he de adorar Mira tantas vueltas Que da la vida Desde bajadora Muy para arriba Los que humillaron Porque en el suelo me veían Hoy están con la boca Se mueren de filia Hay gente corriente Dice ser familia Y te ven abajo Más abajo ellos te tiran La ananía Tira tierra por la espalda Eso es de cobardes Es hipocresía Por eso le llamo Las vueltas de la vida Dios lo mira todo Y quita Gente que lastima Hoy empacen las cosas Donde estoy Ya no hay envidia Yo sigo trabajando Y disfruto más mis días Como dijo mi viejo A mí nadie me humillan Y lo dije al principio Ahora voy de su vida Subtitulado por Jnkoil Gracias.